Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo estoy muy emocionada porque hoy vamos a ver cómo cantar popular con un solo ejercicio. Belting, tuan y todo lo que quieras. Sí, yo soy Ceci Suárez y aquí vas a aprender a cantar. Para aprender a cantar bien necesitamos muchos elementos. Presión de aire, trabajar el apoyo, la resonancia, espacio interno, etc. Y aunque parece muy complicado, la realidad es que muchos son elementos que descubrimos jugando con la voz y sin pensar. Con este super ejercicio vamos a encontrar el color de la música popular, el sonido del belting, resonancia, potencia, unificar registros y mucho más. Es un solo ejercicio, super fácil, divertido y efectivo. Así que para eso nos vamos a hacer gatitos. Sí, vamos a maullar. Vamos a comenzar maullando. Mucha, mucha M, mucha I, mucha A, mucha U. Muy exagerado. Que resuene y jugando. Miau, 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 miau. Maulla grave, maulla agudo. Maulla como se te ocurra, pero maulla super exagerado. Miau, 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 miau. Fuerte, frunza en la nariz, miau, miau, miau. Solo maulla sin miedo, sin pena y abriendo muy bien la boca. Es super, super importante que abras muy grande tu boca en la A. Miau, 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 miau. Vamos a maullar M, I, A, U, G. Miau, 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 miau. Ahora vamos a maullar más largo, lo más largo que puedas. Sin que se aguade o se te pierda el maullido. Miau, 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 miau. Y vamos a maullar la canción que tú quieras. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Es muy importante que pronuncies muy exagerado cada una de las vocales Ahora trabajamos la canción que quieras e intercalamos algunos maullidos Para así no perder la sensación y la presión de aire que necesitamos Miau, 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 me recuerdas? Miau, miau, nos seguimos al tiempo Miau, mar y el cielo, y quien me trajo a miau? Miau, 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 como cada vez Como aquella miau, 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 miau Por mucho que pasen los años de largo en tu vida Y canta tu canción No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo Y quien me trajo a ti Sonriendo como cada vez Como aquella vez Un día verás que este loco de a poco se olvida Si quieres escucharme cantando esta canción completa Aquí te voy a dejar el link Ahora ya sabes el principio del canto en la música popular Claro que si quieres saber más Suscríbete y dale click a la campanita Que hay muchísimo más para aprender Aquí te voy a dejar más videos para aprender y divertirte conmigo Gracias por siempre Yo soy Ceci Suárez Bye bye Te voy a escribir la canción más bonita